¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a buscar en lo más recóndito de Roblox Para mostrarles los 3 juegos más turbios de esta plataforma Así que, ¡acompáñenme! Ok amigos, aquí estamos en el primer juego El cual se llama Simulador de Baño Público Vamos a entrar y vamos a ver qué pedo según esto está muy turbio, ¿eh? ¿Cómo es simulador de baño? Ok amigos, recién acabamos de entrar al juego Eh, estamos aquí con no sé cuántas personas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, al parecer No te entendí ni verga, no es inglés Pero como que está medio turbo con esos emojis, ¿no? Eh, qué raro, ¿no? ¿Qué pedo con este juego de que vayas a cagar literalmente? ¿Cómo me siento? No, ¿te puedes sentar? Ok, me estoy bugeando ¡Ayuda! ¡Me bugeo! ¡Ayuda! Ah, ok ¡Ah, la verga! ¡Ay, se pipí! ¡Qué pedo! ¡Qué asco, güey! ¡Qué puto asco! ¿Y esta gente tiene? ¿Qué estás haciendo? Estás comiendo en el puto baño Eh, ¿y no te puedes salir del baño? No, no hay escapatoria Esto es un infierno, literalmente Ah, mira, aquí están los lavamanos, ¿no? Ok, este es el papel Este, aquí te lavan las manos Ok, está medio turbio Eh, la verdad ya me voy a salir La verdad ya no tengo ganas de De seguir en este juego Este baño está todo miado Y pues vamos con el siguiente juego, ¿no? Ok, amigos, aquí estamos en el segundo juego El cual se llama XYZ Club Latino Vive Vamos a probarlo Vamos a ver qué pedo Pues probablemente sea igual de turbio Ok, amigos, silencio la música ¿Por qué? Y luego me ponen un copyright Pero es como Vamos a ver XYZ Aquí está la entrada Miren, entrando ¿Cómo se dicen las tipas? Estas tipo de Maja El abdomen Eh, y aquí tenemos otro tipo Esta tipa también más o menos Está vestida así como que Tipo como Stripper Pero bueno, vamos a entrar, gente Es una pista de baile What the fuck Eh, aquí tenemos A ver ya, gente Este tipo básicamente Tiene nada más una blusa Está re turbio Mira, mira, mira What the fuck No sé qué hacen estos tipos Este Ah, el Shrek Oh Hay Shrek bailando El Shrek No mames Baila bien raro el Shrek, ¿verdad? Bueno, gente Básicamente Es como Es como un nightclub, ¿no? Un club nocturno Y todo ese pedo Eso es para donar Eh, aquí tenemos la mesita What the fuck Con este señor Es un señor de esos Que viene a tomar Y todo eso Básicamente, pues Ya lo dije, ¿no? Es un nightclub Y Y pues por eso se visten así, ¿no? Este es el En español El chat, me imagino Quiere que le baile What the fuck Pero bueno, gente Vamos con el siguiente juego Ok, gente Estamos en el último juego Turbo de Roblox Se llama Euphoria Blood Creo que van a censurar Hasta la foto de portada Que tiene el juego Pero pues vamos a darle, ¿no? Ok, amigos Aquí ya aparecimos Eh Tenemos un arma Y son varios tipos Me imagino que Es que ha de ser tan explícito En eso de Pues de la sangre, ¿no? Eh, le picamos Ok Uy, es que sí Está súper A la bestia Watchen Nada más esto, banda Banda Yo tengo que censurar esto Creo que no lo voy a poder mostrar Pero pues si ustedes Quieren jugar este juego Pues ahí están En la descripción Pero no manches O sea, mira, mira, mira Salta demasiada Pues demasiada Tinta roja No, bro Bien censurado Y por ejemplo Le tiramos aquí Y miren, miren Mancha la pared De tinta roja No, amigos Este juego Si está muy turbio Más que nada Por la explicidez ¿Qué es esto, no? Por ejemplo Le damos Le destruye básicamente La cabeza Miren Que el cerebro Se le ve What the fuck What the fuck What the fuck Esto está muy turbio, eh Yo digo que hasta aquí Voy a terminar el video Espero que les haya gustado Demasiado Eh, la verdad Recuerda dejar su grandísimo like Y suscribirse al canal Y pues nos vemos En un siguiente video Adiós Adiós